No has de sufrir Caprizio fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí, yo en algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Ah, más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Gracias 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 Gracias